Hola amigos, me encuentro en San Diego, California Bienvenidos a un en vinil nuevo, yo soy Ricardo Méndez Y hoy me dijeron que viniera a visitar esta tienda que se llama Reanimated Records Que bueno pues, dice que tiene vinil, juguetes, DVDs, posters Vamos a descubrirlo, acompáñenme Film Cells de la Matrix Hicimos libretas con las portadas de los VHS Y así tú puedes hacer tus propias libretas ¡Suscríbete al canal! 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 esa Boulevard y es una tienda impresionante, de entrada tienes VHS, CDs, casettes, muñecas de todo tipo para encontrar, estas son las ofertas, 99 centavos, 50 centavos algunas, ya entras y encuentras unas cosas bien, 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 super bien interesantes, entonces bueno, pues yo si sufrí daños, a ver, voy a poner la gorra, porque me estorba, entonces, bueno, me van a dar más atención, un lente, casettes, Information Society, el soundtrack de A View To A Kill, me encontré el Suropa de U2, este disco es un disco que ya estaba buscando, más y más casettes, si, que más encontré, encontré, bueno, cintas de ocho tracks que como siempre en formas que me gusta, estilidad en ocho tracks, es maravilloso para mí, vean esto que me encontré, es un VHS, que es de Warner Brothers Television Network, es el programa de Buffy la Casa Vampiros, temporada 4, este, el título de episodio es Hush, pero esto es un máster original en VHS, que sale desde el 3 cuartos, del máster de televisión, y entonces, pues es, es un cassette así como, de esos que salen, que son profesionales, pero no deberían venderse al público, y ahí estaban, y vean nada más esta belleza, la filmación de Superman, la película de Superman 2 en VHS, esto es así como se vendían antes los minocassettes, que eran unas cajas impresionantemente grandes, y adentro me viene la caja, aquí está el Making of Superman, y la cinta, esto está, esto para mí es como uno de los highlights del, 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 del momento, y bueno, pues también de la misma forma me encontré una película que vi muchas veces cuando era niño, y que no existe, eh, hasta donde yo sea el DVD, que se llama El Señor de las Bestias, de Beastmaster, digo, ya está un poco de colorado por el sol, pero aquí está el video, y eso me los encontré aquí, y bueno, también, este, pues llegaron discos de vinil, ah, miren, me encontré un, 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 una cinta de carrete, que era el Tijuana Brass, esta es la novena de Beethoven, está, está, está bueno el disco, y bueno, me traje, este, algunos discos, me encontré, por ejemplo, este de Lady Smith, Blackman Basso, pero casi todo lo demás que traigo son, eh, eh, Laser Disc, me traje películas clásicas como Espartaco, que esas, si se pueden ver bien, se vean decentes, como un VHS importante, pero, vean las portadas, vean nada más las portadas, este es Terminator 2, y, este, clásicos, clásicos, el clásico de, de Vincent Price, La Mosca, y bueno, pues, así, me traje bastantes más películas, otras no se las voy a mostrar, y esto me lo encontré aquí en esta tienda, que se llama Reanimated Records, que tiene además, cómics, tiene, este, juguetes, tiene, por todos los formatos musicales, estamos en el, número, 8320, o el 8320, de La Mesa Boulevard, por si, si quieren dar una vuelta acá, en San Diego, California, La Mesa, propiamente, y, pues, es una, una, una tienda muy buena, con precios muy, muy accesibles, así que, si algunos están por aquí, los invito a que vengan, Reanimated Records Store, y bueno, pues, yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. ¡Gracias!